Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no soy arrepentido Disfruté de su experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve de suave son fiel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted si llora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Y luce nada más elegante Supe que tiene otro amante Al que quises con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve de suave son fiel con piel Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted si llora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce nada más elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui enredándome en tus besos Hasta que me tomo preso Y en su juego despiadado Me enredo con su traición Luego vino la traición Igual como fuera un niño Me dijo que a su cariño No brindaba a quien quisiera Eres otra abandonera Que jugó con mi querer Y ya no quiero más mentiras Ni en mi llanto de mujer Yo te quería tanto 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 mujer Mario Guerrero junto a Rosita Piulas Mario, ven para acá Sentémonos Sentémonos, Mario Tranquilo, Mario Ven para acá Que venga la Rosita Mario, quédate acá Tanto trabajo ¿Crees tú que habrá posibilidades? Salud, Mario Salud ¿Que habrá posibilidades de que Rosita Piulas Te dé alguna vez Un poco de atención? Hoy día lo quería un poquito de atención Un poquito de atención Un poquito de atención ¿Cuándo comenzó esto Mario? Hace como dos meses más o menos Hasta ayer Hasta ayer ¿Hasta cuándo apareció Richard? Richard Un día era una pirueta Richard hizo una pirueta Una pirueta que yo no podía hacer Y la conquistó Es que Richard hace muy buenas piruetas Sí Por lo tanto vamos a pedir un aplauso para Richard Richard Tremendo bailarín Y para qué hablar de nuestra coreógrafa Rosita Piulas Y yo quiero brindar por el gran Mario Guerrero Mario Guerrero Que con su voz Es capaz de cautivar a cualquiera Esto es Agua Es horario familiar Con color de Solamente agua Es jugo Con color Por eso que Mario se tiraba en la cara Estaba desesperado Esa era la idea Rafa, ¿puedo pasar una publicidad? Sí, señor A toda la gente de María Elena y Antofagasta Este fin de semana voy a estar por allá Así que hacer un lindo show para toda esa gente Muy bien ¿Cómo vamos la pituta? Bien Muy bien El gaitero No, muy bien, gracias a Dios Ven